Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Genes, soy facilitador del grupo de apoyo Perseverantes de la Iglesia Más Que Vencedores. En este tiempo estaremos desarrollando los 12 pasos que van a ayudarte a perseverar en tu problema con las adicciones. Hoy tocaremos el cuarto, el quinto y el sexto paso. El cuarto paso es hacer un autoanálisis profundo de nuestro ser, donde estaremos trabajando con nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras culpas, nuestras amarguras, nuestras depresiones, cosas que constantemente nos acechan en este proceso de adicción. Hoy, con la ayuda de ese Dios que estudiamos en el tercer paso, vamos a poder salir de estas situaciones. En el quinto paso empezamos a ser honestos con Dios. Al ser honestos con Dios y le presentamos nuestra vida realmente como es, podemos ser honestos con nosotros mismos. Al ser honestos con nosotros mismos, podemos ser honestos con las demás personas, con ese familiar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos. Y es ahí donde empiezas a ejercer esa buena voluntad de Dios en tu vida. Sexto paso. Estamos listos para empezar a eliminar todos nuestros defectos de carácter. Orgullo, egoísmo, manipulación, mentira, engaño, todas esas cosas que nos perjudican y nos dañan constantemente a diario. Hay una palabra en Santiago 4.10 que dice, Humíllense delante de mí y yo los exaltaré.